¿Cuál es el tema del día de hoy? Súper fácil y tiene que ver con música Sí Escuchen, cuando estás en amargue Por la razón que sea, en amargue ¿Qué canción te da duro? ¡Todas! Todas de Luis Miguel Todas que sean de Luis Miguel Pero hay algunas especiales ¿Tú sabes qué? Yo te iba a decir que me gustaba Luis Miguel Porque las canciones de él, todita Son así como, como Desamor, amor, te elevo Exactamente, te elevo, te bajo Nunca con bachata Siempre una baladita De mi parte Bueno ¿Usted con que se amarga? Es que eso depende Eso va a depender del amargue ¿Por qué venga el amargue? Por ejemplo, cuando yo estoy escuchando A Marisela Es un caso serio ¿Cuál de Marisela cuál? ¿Qué canta Marisela? Todas ¿Pero una? ¿Qué canta Marisela? Que yo no... ¿Por qué no? Por ejemplo Ya mi vida no es ahí Sin él corta, corta menos así Exacto, esa Sin él corta del camino Y ahora no sé a dónde ir ¿Y Pimpinela? De los tiempos de ustedes Señoras, ¿y Pimpinela? No, no es que yo sea vieja Pero son temas... Porque yo no la he escuchado Yo no la he escuchado Ah, bueno De Pimpinela la que me dice Me gusta la que dice Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Porque esa tú como que... Como que tú te en poder Y lo está echando Tú te la... Y Daniel, súbeme por favor Tengo que ir allá Avísame Y por favor aquí Que estoy un poquito... Sí pues... Como el amigo de nosotros Soni Mira muchachos Ustedes saben algo muy particular Cuando uno está en amargue Tú puedes escuchar una canción Que diga el color amarillo Y inmediatamente tú identifica El color amarillo Con esa persona Que tú estás extrañando La musiquita La musiquita Tranquilo Tranquilo No, tranquilo Tranquilo con la musiquita Este coro no lo sabía, Ana Aquí todas y cada una de nosotras Tienen una musiquita Una musiquita Que nos identifica Así que... Pero tú sabes que el domin... Esa es la de ella Yo soy... El dominicano regularmente La canción o la música Que el género que utiliza Para amargarse Es la bachata Sí La bachata tradicional Con pal de fría La juventud que le gusta... Ví a buscarte morena No, la juventud que le gusta Ya amargarse con bachata Entonces Viene Romeo Decía Bueno, en mi caso Que venía Romeo No, Romeo tiene una etapa Fundamental en la amarga De la juventud y ahora Sí, también En mi caso La gente cree que yo soy así Como media amargada Porque de por sí A mí me gustan Todas las canciones Y todas las bailadas O sea, en el sentido Pero que me gusta Escuchar música romántica A mí también El que me sigue Sabe que yo no me despego Suave ciento siete Tú debe estar amargada Debe estar amargada Hace mucho tiempo Tiene muchos años soltera Ey, esa canción Se está viendo fejo Pero eso Se está viendo fejo Ven, que te voy a explicar una cosa El estar soltero No es sinónimo de estar amargada De estar solo No De estar solo Eso son cosas muy diferentes Gracias Llego yo hasta tu vida Vamos a ver qué dice el público Entonces Qué canción Qué género Qué bachata Qué cantante Usted utiliza O usted escucha O te da duro ¿Cómo que dice exactamente la pregunta? Esa mismo Cuando tú estás en amarga ¿Qué canción te da duro? O qué artista también Pueden ser varias canciones Yolandita Mongegustas Yo creo que gana la bachata Ana Gabriel Ana Gabriel El tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otra Y esa no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Vamos en silencio De la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Esa mujer No, no Él no está en sintonía Ya, ya Cuando traen temas así Atención producción Él no está en sintonía Cuando traen temas así Por favor Su traguito de cortesía Para uno sentirse como Adam Cuando llegaron unas flores Para el living El programa tenía como dos meses Pedro Ya fue cinco años Llegaron las flores La flor y las flores ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que me llame, que me llame, que me llame Que me llame, que me llame ¡Que me llamen! ¡Que me llamen! ¡Soli! ¡Soli! ¡Saludos! ¡Dale aquí! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¿Cómo está su nombre? ¿Desde dónde? ¿Quién me habla? José Martínez, de Los Cerros de la Cago. José Martínez, de Proyecto Cerro de la Cago. ¿Desde Padre de las Casas? ¿Para qué dijo? Proyecto Cerro de la Cago. ¡Ah, perfecto! ¿A la hora de usted se amargado alguna vez en su vida? ¡Ay, mi madre! Yo me daba unos jugos, mira a ver. A la hora de usted amargarse, ¿qué canción, cuando usted estuvo amargado, le pautó, le partió en algo? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Las únicas dos canciones que me amargaban era una de Luis Segura. ¡Canta Muchín! Cuando miro tu retrato, lloro de pena. Este me mataba. Y la otra, de Los Hermanos Rosarios. Oye, hermano mío, ya no llore más. Oye, hermano mío, ya no llore más. Me gustó la de Luis Segura. Un abrazo. Gracias por llamar. Mira, tú sabes que también cuando hay un ser humano que pierde su madre, ¿no le pueden poner una de Sergio Vargas? Es cierto. ¿Cómo que dice? La de General Aguila. Madre mía. ¡Ay, mi madre! Yo sí me encuentro, Leo. Esa, 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 también. ¿Cuándo se le va? Y si fuera una mujer que se llama Elizabeth que te ha pegado el cuenco. No, 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 no. Te jodiste con esa bachata que te ha pegado ahí. No, 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 Elizabeth. Mientras tanto, vamos a ver lo que dicen las redes sociales, señorita, ¿vos? Claro que sí. Nos detenemos en el WhatsApp de Buena Noche y nos escriben. Bueno, todo depende del tipo de amargue. Hay canciones que a mí me amargan, en particular las de La Sofie y Blanca Iris Villa Pañez. Por aquí hay otro televidente que dice, me tomo mis traguitos con Miriam Hernández. Esta persona nos escribe desde Sajoma. Ay, mirá, esa es muy buena. Esa es la de los sábados, limpiando. Con el suave. Trágica combinación, la bebida con el armario. Ya lo sabe. ¿Qué dice el público? Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame. Hola, buena noche. Buenas noches. ¿Con quién conversas y desde dónde? Hola. Pues ven, Pedro, ven, va a decir que es contigo, que quieren hablar. Conmigo, no, pero tú aquí ya no te lejos. Saludo, hola. Por aquí. Hola. Ella se fue. ¿Qué dice el público? Yo quisiera decirte que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, 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 que me llame. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Con quién conversamos, mi corazón, y desde dónde? Daniel de Santo Domingo. Santo Domingo, un aplauso. Mi amor, ¿me puedes decir una canción o con qué género tú te has amargado en tu vida? Buenas noches, Gloria. Mujeres que matan de yo, Evera. ¿Cómo me dice esa? Canta un ching, mi amor. Ah, pues tú no te has amargado, entonces no te acuerdas. Hay mujeres que matan de amor. Hay mujeres sin corazón. ¿Te mató una de amor? Canta un ching, mi amor. Sí, ¿te mató? Me mató una, chingada malilla. Yo te escucho vivo, mi amor. Oye, hay una de ellas. Gracias, mi amor. Gracias. Aunque me le pongan vidrio, huele en fondo a la botella. Voy a volar la pared para estar al lado de ella. Y aunque me le pongan vidrio, huele en fondo a la botella. Voy a volar la pared para estar al lado de ella. Ay, 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 ay. ¡A la pared para estar al lado de ella! ¡Rusto pato, pato, pato! ¡Ah! ¡Al lado de ella! ¡Qué maravilla! Vamos a seguir haciendo contacto con alguien. Que me llame, 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 que me llame. Hola, buena noche. Buena noche. ¿Con quién converso y desde dónde, mi amor? Con María de la capital. Santo Domingo, gracias, mi amor. Quiero decirle que la canción de Ana Gabriel no se queda atrás. Ana Gabriel en aquel entonces le decían la rompezán. El talismán. Sí. ¿El talismán? Le gusta mucho. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solamente en sus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Esta es una canción matadora para mí. Bueno, ahí está María, gracias por hacer contacto con nosotros desde Santo Domingo. Esas canciones que la mujer, como que el esposo lo tiene otra y eso, llegan mucho al corazón. Esa, ¿quién como tú? Ella le está cantando a la esposa. ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? Oye eso. Y después de su trago y otra canción de Ana Gabriel. Y esa también, esa. Que no se vino. ¿Qué dices? Tú quisiste extrañar, dijiste que quizás este era mi destino. Lo siento. Ya, ya, es para recordar la canción, mamá. ¿Qué? Está sufriendo. La de Ana Gabriel se muera todo. No, yo la he... Está extrañido. Fue como hechizo lo que pasó. Un amor borrado de mi corazón. ¡Diablo, sonido! ¿Eh? ¿Ales? Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame. Que me llame. Que me llame. Amor como el noel. Hola. Como el noel en la vida. Cállate, Pejo. Buenas noches. Hola. Viene a caerse la llamada, mía, por esto. Vamos a go. Hello. Se fue. Bueno, mientras entra la próxima llamada, vamos a ver lo que tiene la señorita Vos en las redes. También desde Santo Domingo nos escriben. Me gusta Amanda Miguel. Él me mintió. Ay. Y tierra mala en bachata. Pero hay más. Guasombraso. Vas. La mala de este bonano se escribe en este mensaje. Yo me amargo con la Sofie y par de pequeñas. Pobre diablo de Teodoro Reyes. Nos escribe este otro televidente. Y no hay un amargue más grande que la de Anthony Ríos. Fatalidad. Ay. Y Leo Nardo o Dan. Leo Nardo. Leo Nardo. Leo Nardo. ¿Qué no sabe quién es Leo Nardo? No, es que no está bien escrito. ¿Qué? Ah. Sí, no. Y me he confundido. Por eso pregunto. Ah. Pero por supuesto que sé quién es. Ah. Eso me gusta. No, porque te voy a decir una cosa. No hay una bachata que amarga más que la de... Pero no la cante, no. La de Luis Vargas. La mesa del rincón. El dolor. El dolor. Veneno. También esta de Raulis Rodríguez. Ahora. Llámame. Ay, sí. Esa va a echar también mucho humo. Ay, que te vas. Te quedas muy triste. En esta soledad. Lo que siempre me hiciste. Y yo podía... ¡Ya va a caer este rabo, carajo! Buenas noches, bueno rico, buenas noches. Esta buena, mi hija, la, 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 la. Buenas noches, buena noche, buena noche, buena noche, buena noche. Buenas noches, bueno rico, buenas noches, la, la, la. Esta buena, mi hija, la, la, la. Buenas noches, bueno rico, buenas noches. Buenas noches, buena noche.